Os habréis preguntado cómo se gestionan o cómo se incorporan a los influencers ese fenómeno que tanto ha arraigado ahora entre nosotros, entre las redes sociales, para poner en marcha un proyecto. Para hablarnos de ello, tenemos el siguiente proyecto, que se llama Casi Toco, que no es fácil tampoco, Casi Toco, precisamente para gestionar esa red de influencers y comercializar campañas optimizando el retorno de la inversión B2B. Por favor, sube y cuéntanos, porque esto es un tema pediagudo. Casi Toco ha sido creada por cuatro cofundadores, de los cuales tres vivimos en Estados Unidos, y desde Nueva York y desde Bilbao estamos lanzando una compañía global desde el primer día, donde nuestros clientes ya están por todas las partes del mundo. En los últimos años han aparecido centenares, incluso miles de redes de influencers alrededor del mundo que se dedican a gestionar la audiencia, el inventario de influencers que hay en la red. Estas redes de influencers se dedican a conseguir campañas, a conseguir anunciantes, y se les ofrecen a sus representados, a las redes de influencers. Hasta ahora todo este trabajo se hace de una forma bastante manual. Casi Toco lo que crea es una plataforma donde permitimos a estas redes de influencers que gestionen su negocio a través de nuestra tecnología. Todas estas redes de influencers que trabajan con la tecnología Casi Toco están conectadas a Casi Toco DSP, que es un hub desde el cual los anunciantes y las agencias pueden comprar desde un solo punto a todas las redes de influencers, con la ventaja no solamente de que es la mayor red, la mayor meta red, donde están todas las redes de influencers y todos los influencers conectados, sino que además tenemos unos algoritmos e inteligencia artificial que permite analizar cuáles son los influencers que tienen la audiencia más afín para optimizar la compra y conseguir un ROI mucho mejor. Mi nombre es Gorka Muñecas y soy el cofundador de Casi Toco y seguro que todos vosotros sabéis que el marketing online mueve billones y billones al año. Bueno, la tendencia de moda ahora mismo es el marketing de influencers y lo que es curioso es que todo este montón de dinero que se está moviendo en marketing online a nivel mundial, se hace de forma prácticamente, en la mayor parte de los casos, manual. Es decir, que hace falta muchos recursos para hacer una campaña con influencers. Es muy ineficiente y además las métricas y todo se consigue de una forma manual, lo que lleva algunas veces a, no solamente ineficacia, sino también en algunos casos a fraude. Casi Toco, como hemos visto en el vídeo, es una plataforma, es un software, para que esas redes de influencers puedan gestionar todo su negocio de forma automatizada, de forma online. Es una especie de CRM, ERP, mediante los cuales las redes de influencers pueden gestionar, mediante, por ejemplo, aplicaciones marca blanca que le hacemos a cada una de las redes, pueden afiliar a los influencers, pueden segmentar y seleccionar los influencers que hay en su red, también pueden gestionar los contenidos a través de un CMS, esos contenidos los pueden gestionar para luego publicarlos de forma automática en Facebook, en Twitter y en Instagram. Dentro de poco vamos a empezar también con YouTube, porque para nosotros el mercado de los YouTubers es un mercado muy importante. Y tan importante como eso es la medición. Nosotros sacamos los datos directamente de las APIs de las redes sociales para que no haya ninguna mano por medio y sea todo totalmente transparente. ¿Qué es lo mejor de todo? Es gratis. Para las redes de influencers todo esto es totalmente gratis. Por lo que pasan de un modelo manual a un modelo totalmente escalable sin tener que invertir dinero. Y la compañía, en realidad, la fundamos hace muy poquito tiempo, en el final del mes de junio, y este mismo mes hemos lanzado el producto, nuestro producto mínimo viable, y ya estamos en 11 países. Había una gran necesidad en el mercado y creemos que hemos conseguido un gran market feed, porque redes de influencers de momento de 11 países ya están trabajando con nuestra tecnología y esperamos que para primavera ya estar posiblemente en todos los países más tecnológicamente avanzados del mundo, donde el marketing de influencers es una actividad relevante. También queremos estar en Estados Unidos, donde es el principal mercado online del mundo y es donde también está la mayor red del mundo, se llama Tap Influence, pero os hagáis una idea, solamente una red factura 100 millones al año. Bueno, si todo va bien y levantamos la ronda, como esperamos que en las previsiones que tenemos, queremos estar a final 2017 también intentando trabajar en Asia. Y os preguntaréis, ¿y cómo ganan dinero estos chicos? Porque regalamos el producto. Bueno, en realidad, cuando haya una gran base de redes de influencers que trabajen con nuestra tecnología, activaremos lo que llamamos Casitoco DSP, es un marketplace desde el cual los anunciantes van a poder comprar de forma unificada acciones con influencers de todas las redes que existen. No tienen que ir una a una, sino pueden comprar desde un mismo sitio entre todas las redes. Y además les damos una capa de inteligencia, mediante el cual pueden segmentar de una forma muchísimo más eficiente y ahorrarse entre un 30 y un 60%. Gracias a todo esto, nosotros ganamos de cada transacción un 20%. Pero no hemos llegado hasta aquí de casualidad. Casitoco ha sido creado por un equipo de cuatro cofundadores con muchísima experiencia. Por ejemplo, hemos pasado por la principal aceleradora de Silicon Valley, por 500 startups. Nuestro equipo de ingenieros, muy importante, porque nosotros no somos una empresa de tecnología, ha sido los creadores de Ticketbiz, los que crearon desde cero Ticketbiz. Además, tenemos experiencia en el mundo de las startups, hemos levantado en los otros proyectos algo más de 6 millones de euros hasta la fecha en los proyectos que hemos sido cofundadores. Y bueno, ahora lo que necesitamos es para Casitoco, estamos buscando un millón de euros que nos ayude a seguir desarrollando el producto y seguir siendo los primeros a atacar los mercados asiáticos y consolidarnos en los principales mercados que más tecnología y donde más está creciendo el marketing de influencers. Estamos de enhorabuena porque este mismo mes nos han dado buena noticia y hay un inversor interesado en invertir 200.000 euros atrás de un alto convertible, pero esperemos que os animéis muchos más. Así que muchas gracias a todos. Por cierto, estamos buscando un director de marketing. ¿Sería alguien que os ofrece? Gracias.